El INPE Javier Yaque dio respuesta al Comando Policial de la Libertad que solicitó el traslado de algunos reclusos considerados de alto peligro en el Penal del Milagro. Además, también se informó que verificarán el correcto funcionamiento de los bloqueadores. La continuidad de las operaciones que organizaciones criminales estarían efectuando desde el Penal del Milagro de Trujillo llevó a que el director de la Tercera Macro Región Policial de la Libertad, Augusto Ríos Tiravanti, asegurara que es urgente el traslado de algunos internos de alto peligro. Este último miércoles el ministro de Justicia llegó a Trujillo junto al presidente del Instituto Nacional Penitenciario, quien dio respuesta al pedido que desde su posición debe tener justificación técnica. Trasladar a un interno tiene que ser fundamentado. Estamos coordinando con el general porque nos han mandado una lista, me extraña que se queje, en donde no aparece la fundamentación para trasladar a cada uno. ¿Y por qué hay que fundamentarlo? Porque es sujeto a fiscalización. ¿Cómo? Nos interponen habeas corpus por los traslados. Si no trasladamos con fundamentos, terminamos procesados por abuso de autoridad. Así que también invocamos al general que ordene a su personal que fundamente cada traslado. No se fundamenta de manera general o porque en algún medio salió tal privado de libertad. Así no es el fundamento, tiene que ser técnico. Por otro lado, el ministro de Justicia, Daniel Maurate, revisará durante su permanencia en la ciudad el correcto funcionamiento de los bloqueadores en el penal. Los bloqueadores, hemos tenido alguna dificultad seguramente en algunos lugares con los bloqueadores, en otros lugares que causan incluso algún problema a los vecinos que están cerca porque bloquea también los servicios de los vecinos. Entonces, estamos viendo caso por caso. De aquí, concretamente de la región, no hemos tenido información respecto a deficiencia de bloqueadores, pero aprovechando tu pregunta, voy a indagar con el presidente del INPE, vamos a conversar y veremos cómo está ese servicio de los bloqueadores y lo que haya que ajustar, mejorar, lo haremos de todas maneras. Con más de 5.000 reclusos, el penal El Milagro es uno de los que se encuentran sobrepoblados en el país. Los procedimientos no son tan fáciles como parece, pero si se trata de cuestiones de seguridad, las autoridades deben ajustarse a los procedimientos normativos.